La alberca es uno de los pueblos más conocidos de la sierra de Francia gracias a la variedad de sus artesanías y a su belleza arquitectónica, declarada en 1940 Conjunto Artístico Nacional. La repostería es una de las manifestaciones alimentarias que confieren propiedad a los lugares en los que se preparan. Tal es el caso de las obleas en esta localidad salmantina. Pues las obleas las utilizaban para un convite que decimos aquí, por ejemplo para una boda, una fiesta. También se llevaban cuando una persona estaba enferma. Las obleas con el chocolate han sido desde siempre elementos indispensables en las fiestas y los convites serranos. Con Dolores Tilleros vamos a conocer cómo se elaboraba artesanalmente este dulce característico. Y ya tenemos hecha la harina. Le echamos los huevos. Se le echa el aceite. Se le echa el azúcar. Le echamos el agua. Se va de todo bien. El secreto del sabor de las obleas está en la masa. Dolores remueve con el cucharón de madera los ingredientes básicos a los que también se podía añadir, naranja rallada, anís o limón, hasta convertirlos en una papilla. Una elaboración tan sencilla en apariencia necesita el buen tino y la precisión que otorga la experiencia para conseguir el punto justo de la masa. Cuando los ingredientes están listos, la repostera pone a calentar el hierro sobre la lumbre baja. Para poder trabajar la masa es necesario que el metal aumente su temperatura. Estas dos planchas redondas de hierro colado, con mangos largos y resistentes que se unen figurando una especie de tijera, forman el utensilio con el que se cocina la masa de las obleas. Pues lo encargamos al herrero. Él nos hacía, cada uno con el nombre que quería. Yo le tengo puesto mi nombre. En una parte tengo, de las dos partes que lleva el hierro, en una tengo grabado la parte de la iglesia y otra tiene un toro. El método de preparación de las obleas consiste en recubrir con una capa fina de masa la superficie de la plancha de hierro. Inmediatamente Dolores lo coloca sobre la lumbre dándole vueltas hasta que ella considera que la oblea está terminada. La repostería de las obleas era una tarea lenta en la producción, puesto que se cocinaban una a una y sacrificado en la dedicación, ya que demandaba toda la atención de quienes las preparaban. Bueno, esto quiere soledad, porque si no se te va, se estás hablando, se te pasa el tiempo, se te pueden quemar, las tienes frudas y así está de una sola, sobre lo mismo pues ya calcula y van saliendo. Al entrar en contacto con el calor del hogar, la masa rebosa los bordes del hierro. Antaño, las cocinas de las casas albercanas se llenaban de niños que buscaban golosamente estos restos de nombre llamativo. Esto es lo que sobra, se llaman los mocos, un nombre muy, muy poco guapo, pero está muy rico. Hay quien dice que le gustan más que la oblea. El proceso de elaboración es repetitivo y debe realizarse con rapidez, porque si no, las condiciones ambientales repercuten en el producto final. El nombre va fallando y el hierro se va enfriando. Bueno, ya terminó la masa, ahí me terminó la farina. Ya está hecha. Hasta otro día. Sin dejar de perder su carácter artesano, la elaboración de las obleas se ha mecanizado para poder atender la demanda de este producto que recibe esta comarca de la Sierra de Francia. Gracias a ello, las obleas seguirán siendo el dulce tradicional en los convites serranos.